Ebru, ¿estás segura de que nadie te vio ahí adentro? Quiero decir, Fera nos miraba de una manera muy extraña, pero Asli dice que no lo notó. ¿Sabes? También creo que no lo hizo, porque de haberte visto, no estaríamos reunidos aquí ahora. Ebru, te lo agradezco mucho. Hiciste un trabajo fantástico. Yo llamaré al fiscal para informarle. Jigit. Dime. Señor, operación completa. Nuestro equipo lo hizo bien. Lo confirmo. Estamos escuchando. Muy bien, grandes noticias. Por cierto, espero que no le moleste que lo llame. Pensé que querría saber cómo había resultado. No, hiciste bien, gracias. Que tenga excelente noche, señor. Igual tú. Dime, Zuna. ¿Me ibas a decir algo? Jigit. Oye, Oscar sigue preguntando. ¿Qué? Ya sabes. ¿Quién es la mujer que nos visitó ese día? ¿Quién es el hombre? Estoy segura de que reconoce su parentesco. Escuché a tu madre, parecía estar demasiado triste. Y tampoco has querido hablar conmigo al respecto. No sé nada sobre eso. Pero soy una mujer, y puedo saber cuándo otra mujer está sufriendo con solo ver sus ojos. Zuna, si me disculpas, ahora necesito trabajar. Está bien, como quieras. Zuna, no me hagas esto. Te he dicho muchas veces que no tengo nada que ver con ellos. Maldita sea. No tengo una madre, ni un hermano, ni nada que se le parezca. ¿Lo comprendes? Y no quiero que se vuelva a hablar sobre ese tema. Gulsum, amor, confía en mí, lo solucionaré. Íbamos a escapar. Dijiste que todo estaba listo. Necesito el dinero. ¿Dinero? De nuevo eso. Tú no nos amas ni a mí ni a tu hijo, Kunait. ¿Cómo puedes decir algo así, Gulsum? No lo digo porque quiera. Tú me haces decir eso. Escucha. Si me dijeras, toma tus cosas, que nos vamos. Pero el camino es oscuro. No sé lo que encontraremos afuera. ¿Estás dispuesto a caminar a mi lado? Yo no caminaría a tu lado, correría contigo. Si me mostraras cuatro paredes y me dijeras que es nuestro hogar, lo consideraría un palacio. Si trajeras tan solo una hogaza de pan y dijeras que es nuestra cena de esta noche, yo lo vería como un gran festín, Kunait. Tanto así te amo. Yo también te amo mucho. La verdad es que ya no quiero verte más. Solo quiero ver a mi hijo. Gulsum. Ya dejó de llorar. No solo por la leche, también por el aroma de su madre. Es hermoso. Ahora es mío. Dame a mi hijo, Gulsum. Dame ya a mi Camil. Se llama Negdet. Gulsum. No hagas una escena. Ya dame a mi hijo. Parece que no quieres. Muy bien. Entonces voy a bajar y les voy a decir a todos que este bebé en realidad es tuyo. Y entonces ellos me traerán aquí a punta de pistola. ¿Qué pasará después? ¿Podrían matarte? Puedo apostarlo. ¿Y qué hay del niño? No me sorprendería que lo dejaran en una mezquita o en algún orfanato. Y son capaces de más que eso. Gulsum, no me gusta ser la madre sustituta de tu bastardo. Señorita Gulsum, por favor, si no lo hace por usted, hágalo por el bebé. Tiene razón. Lo abandonarían en una mezquita. No. No. Señorita, tranquilícese, por favor. Ya no llore más. No.